En este tipo de hechos delictivos, tolerancia cero. Da igual quién sea, no importa que sea un militante o que sea un alto dirigente o que sea un mediano dirigente. Es absolutamente incompatible con la moralidad, con la ética y con el pensamiento y con la forma de actuar de un socialista. Y por tanto, lo que deseamos es que se clarifique y que no se ponga en cuestión a un partido entero, porque evidentemente el 99,999% del partido al que pertenezco somos gente que defendemos por encima de todo, la dignidad, la libertad y el respeto absoluto a cualquier persona. Y por tanto, un rechazo absoluto en el supuesto que fuera verdad esa denuncia anónima.